Esta empresa la fundó mi padre hace 60 años y ya somos la tercera generación que estamos dirigiendo esta empresa. Destacaría que punto fuerte de nuestra empresa es la gran profesionalidad de cada uno de los asesores inmobiliarios que forman parte de nuestro equipo. Son personas comprometidas 100%, no solamente con la manera de trabajar de la empresa, sino con cada cliente que viene a nosotros a pedirnos qué es lo que necesita. Una de nuestras satisfacciones es que estamos también ayudando a dinamizar la economía de nuestra ciudad de Córdoba, intentando ayudar a muchos emprendedores a levantar su negocio asesorándoles en locales de la zona premium del centro para poder montar sus negocios. Ayudamos también a muchas familias a encontrar su vivienda, sus pisos, su chalet, parcela, que va a ser algo de inversión para toda su vida. Formar parte de la Saicor es un beneficio para todos porque somos parte de una familia, del sector profesional, del sector inmobiliario y yo creo que el unir fuerza siempre ayuda a nuestros clientes vendedores a encontrar un cliente comprador de una manera mucho más rápida.